Salte, si no estás bailando con que ya salte Y, Yandel, si no estás peleando con que ya salte Luli, medio millón de copias obligados Si no estás bailando con que ya salte El nuevo victoria, el más flujo Salte, racatón, racatón, si se me juega voy a darle Me toca a mí Salte, racatón, racatón, si se me juega voy a darle Rá, racatón, racatón, esta noche quiero ser Rá, racatón, racatón, si se me juega voy a darle Rá, racatón, racatón, eh Y, Yandel, nos vamos La una camisita jaja por el pelo Dínalo, papi, dame lo que quiero Sienta la construcción del callejero Dínalo, papi, dame lo que quiero Quinto, quinto, lo pudo, santo, sabón, el caramelo Dínalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago no se juega y dejo Dínalo, papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, si corpullo Yo tengo el ajo, pues se capullo Mami, es el murmullo, coge lo que es tuyo Rá, racatón, racatón, si se me juega voy a darle Rá, racatón, racatón, esta noche quiero ser Dínalo, racatón, racatón, si se me juega voy a darle Rá, racatón, racatón, eh Mami, que te va a bajar de medio millón para arriba Tú sabes, el nuevo de la historia W, el sobreviviente Don Yandel, ellos lo saben Máflor, luz El que para venta El tren con el que lo supera Matando la liga, el alma se engreta sin miedo Máflor, W, el sobreviviente Máflor, W, el sobreviviente